Música Estamos de nuevo aquí en la clínica El Brillante y en este caso vamos a hablar de cirugía estética Una unidad que lleva unos 4 meses aproximadamente Estamos ahora con el doctor Alberto Cuevas Y a mi me gustaría en primer lugar que nos presentara el equipo del doctor Alberto Candado Somos un grupo de cirujanos masilofaciales que estamos centrados en la cirugía estética de la cara y el cuello En la actualidad somos 5 cirujanos El jefe de servicio que es Alberto Candado, el doctor Amaro Camacho, Alberto Cuevas que soy yo Y tenemos dos recientes incorporaciones que son el doctor Henry Amado y el doctor Lluís Baró Nuestra cartera de cirugías va desde cosas tan dispares como una rinoplastia Cirugía de rejuvenecimiento facial, de los párpados, del cuello Y también tenemos cirugías óseas más profundas como es el caso de una mentoplastia ósea o de una cirugía del malar Le iba a preguntar por las intervenciones pero ya me está contando que son multidisciplinares ¿no? Abarcamos muchísimas cuestiones de la cara y del cuello me está diciendo En nuestra formación como cirujanos masilofaciales aprendemos a tratar de manera médica y quirúrgica toda la patología que hay en la cabeza y el cuello Es desde nuestra formación ósea, desde la que nos hemos asomado a la estética y entonces abarcamos todo ese abanico de tejido duro y de tejido grande La medicina y la cirugía estética están a un peso, ya no hay quien lo discuta ¿Hay que perderle el miedo a acercarse? La verdad es que en los últimos años lo que hemos visto es un acercamiento de la población hacia la cirugía estética desde diferentes rangos de edad Antiguamente había un perfil determinado de paciente que buscaba una cirugía cosmética Y actualmente estamos viendo que desde adolescentes o jóvenes universitarios hasta pacientes que son de otra generación diferente Buscan una cirugía estética para amortiguar el efecto de la edad o cambiar rasgos que quieren mejorar El resultado suele ser positivo, siempre nos da mucho miedo esas caras que a lo mejor parecen estéticas o que no tienen así ningún rago que las defina, perder nuestra propia identidad con la cara Es importante ver resultados de un cirujano determinado que nos inspire en confianza La realidad es que la cirugía estética ha cambiado mucho y los canones de belleza anteriores O las técnicas que se utilizaban antes quizás eran más invasivas o buscaban otra cosa diferente Hoy en día, si buscamos naturalidad, los pacientes están con un rango de satisfacción muy bueno Doctor Cuevas, ¿cuáles son las intervenciones que más demandamos? La realidad es que a nuestro grupo la cirugía que más se demanda es la cirugía de rinoplastia Tenemos cirugía de rinoplastia a diario porque es lo que más se nos solicita Y cada vez más cirugía de rejuvenecimiento, tanto de párpados como de papada o de tercio inferior de la cara Seguimos hablando de cirugía estética, en este caso estamos ahora con el doctor Amaro Camacho Hablábamos antes con su compañero de las intervenciones que más se demandaban Ahora yo le voy a preguntar por el postoperatorio y la recuperación normal de una cirugía facial Que quizás eso es lo que más nos puede preocupar, el post Bueno, vamos a ver, el postoperatorio depende mucho sobre todo de la extensión de la cirugía Porque hacemos, como te ha explicado mi compañero, muchos tipos de cirugía No es lo mismo la recuperación de una blefaroplastia simple, superior, con simple escisión de piel Que la recuperación que implica un lifting deep plane extendido Que es una cirugía, pues podemos tardar poco más de una hora Y en la hora podemos estar 5, 6 horas, incluso 7 horas en caso de rejuvenecimiento complejo Con lo cual evidentemente no es lo mismo una recuperación que otra Es una cosa que hay que individualizar además a partir de la edad del paciente El tipo de piel, los hábitos tabáquicos y de otras drogas Y es una cosa que no puedo ahora mismo decirte Oye, pues mira, la recuperación implica 2 semanas o la replicación es 1 mes Habitualmente decimos que con los métodos que utilizamos de mostasia Y con una técnica bien cuidada No debería exceder en los casos más complejos de unas 2 semanas En los casos más simples podemos hablar de que se puede reincorporar De forma, cirugía de forma ambulatoria A los 20 minutos se puede recuperar a la vida Simplemente pues con el labio un poco dormido Y a partir de ahí pues empezar a hacer tu vida normal Simplemente con eso, con un poco de anestesia Que te impida hablar un poquito bien Y el rato que pase la anestesia que puede ser 2-3 horas Doctor, nos puede preocupar mucho No solo la parte estética a la hora de salir a la calle Si tenemos algún morotón Algo que se note que no hemos hecho Algún tipo de cirugía Sino también nos preocupa el dolor ¿Duele? Mira, pues ciertamente Es verdad que en otras cirugías estéticas Sobre todo en las corporales Las abdominoplastias Las mastopecias Todo el tratamiento de prótesis Sí que es verdad que lleva grandes recepciones Y normalmente en el aumento Eso sí que provoca distensión del tejido Que normalmente es lo que más provoca dolor en todos los procedimientos de cirugía En el caso de la cirugía estética de la cara La inervación en la disección se respeta muy bien Entonces no hay lo que se llama la propriocepción La percepción del dolor Entre la disección del nervio Que a veces se seccionan propios nervios sensitivos Que luego en lo que se recuperan Ya ha pasado la etapa de inflamación Y con lo tanto de dolor Y a menudo se respetan los nervios Y los territorios suelen ser más pequeños Y no hay tanta extensión de cirugía Con lo cual es cierto que son procedimientos Por lo general muy poco dolorosos Estoy pensando mientras le doy vuelta En alguno en concreto Que sea especialmente doloroso Pero es que no se me ocurre Ninguno que sea especialmente doloroso Nuestros pacientes no se quejan por dolor Se quejan por inflamación Y porque son zonas visibles Los menos Porque por suerte tampoco se da mucho la inflamación Pero suele ser poco el dolor postoperatorio Y además imagino que seguro que tienen solución Hombre seguro que tienen solución Nosotros tenemos protocolos de analgesia Para todos los tipos de dolor Para todos los tipos de pollas neuropáticos Para dolores de tipo óseo Para dolores de partes blandas Tenemos protocolos desarrollados para todo Y además con varias coberturas Varios escalones Por si hay que seguir algún rescate Al paso siguiente Y bueno, atención 24 horas Por supuesto Para que todo el mundo esté tranquilo en su casa Muy contento Y quieran recomendarnos Y venir aquí a operarse con nosotros Y a tomarse la cerveza también Eso es una buena recomendación Que tengan un buen recuerdo siempre Es nuestra prioridad Hablamos de las recuperaciones Pero ya ahora vamos a hablar del bolsillo ¿Es muy cara la cirugía estética? Vamos a ver La cirugía estética Es como todas las cosas en la vida Como a mi jefe le gusta mucho Es decir, hombre Pues depende del tipo Puede ser más cara que la moto más barata Y puede ser más barata que el coche más caro Depende del procedimiento Es muy relativo Depende también del tipo de paciente Se puede orientar el presupuesto De una forma o de otra Porque la complejidad previsible De la cirugía No es exactamente igual En una chica joven de 20 años Que en un señor fumador de 70 Puede oscilar un poco Depende del tipo de cirugía Que nos estemos planteando Y por supuesto de la extensión Y principalmente Lo que puede abaratar o encarecer Pues es el tiempo quirúrgico Que al final es lo que hace Que estemos luego con las revisiones Y con todo el tiempo Ha nombrado a los hombres Una curiosidad ¿Se acercan ya los hombres A la cirugía estética? Hombre, muchísimos Hay procedimientos En los que son más demandados Por los hombres En el caso de la bichectomía Es un procedimiento Que está muy demandado por los hombres Que suelen tener más problemas De caras ovaladas En la parte anterior Debajo del malar Que es una cosa Que poco se presta atención a eso Pero es cierto Que los hombres Tienen más cara redonda Que las mujeres Que son susceptibles De afinarse Y es cierto Con el resto de procedimientos Que tradicionalmente Las mujeres con el envejecimiento Han querido hacerse Cada vez más Se lo hacen los hombres Es el caso de la blefaroplastia Es un caso clarísimo En el que tenemos cada vez más hombres Y en el rejuvenecimiento facial O lifting Que antes era un caso muy de mujeres Con el cuello descolgado Con las clásicas bandas platinales Y actualmente Vienen cada vez más hombres Cierto es Que tienen una piel más gruesa Menos afectada por las hormonas Y entonces Pues tienen mejor mantenimiento A largo plazo Vaya por ti Es que Esa es la ventaja vuestra ¿No? Sí, bueno No lo he preguntado Estaba claro Hablamos Ya sabemos Lo que más o menos Pues nos puede Costar Y sabemos lo que queremos Y las opciones Que tenemos para operarnos Pero existe un Preoperatorio Lógicamente hay que venir A ver A hablar A que nos cuente Y a que nos digáis ¿Cómo son las primeras consultas? Pues por supuesto Evidentemente nadie llega Y se siente en la mesa de quirófano Sin que lo valoremos antes Ni un enfermero Ni un auxiliar Ni nadie de la clínica Nos puede a nosotros Decir realmente Lo que se llama Indicar el procedimiento Lo primero que hay que hacer Es hacer un análisis facial completo Porque muchas personas Vienen diciendo Oye mira Es que tengo la papada gorda Necesito una liposucción de papada Mire señor Usted lo que tiene No es exceso de grasa La papada Lo que tiene una falta Es soporte óseo Y al tensar Y avanzar el mentón Conseguimos el efecto Que usted quiere Que lo que quiere Es tener un cuello definido Y que le marque bien Con el ángulo del cuello Por eso es importantísimo Que hagamos una valoración previa El paciente viene Nosotros charlamos con él Preguntamos un poco Sobre antecedentes Y cosas que sean relevantes Como procedimientos De estética previos Cirugías previas La forma de cicatrizar Hábitos tabáquicos Y de otras drogas Que también puedan afectar La cicatrización Y entonces preguntamos Al paciente por sus problemas Y sus expectativas Y entonces a partir de ahí Pues hacemos fotografías Hacemos un análisis fotográfico Detallado Tanto para comparar Antes y después Y objetivizar Delante del paciente Cuál ha sido la ganancia Del resultado que él buscaba Tanto para diagnosticar Realmente de forma objetiva Ponemos la pantalla Oye mira Esto es lo que te preocupa Exactamente esto Hay muchas veces Con el vocabulario médico Yo puedo hablar De términos de definición De localizaciones topográficas De la cara Y soltar barbaridades Que claro El paciente no se está enterando Y le da muchas veces Vergüenza preguntar Entonces consideramos Que la forma más directa Y más simple De comunicación Entre el paciente Y el cirujano Es con una fotografía Y el dedito señalando Mira esto es lo que no me gusta La arruga Esta la bolsa Y esa es la forma Que tenemos de valoración Una vez decidido El procedimiento Que necesita el paciente O por lo menos El problema que tiene Se le ofrecen Las diferentes opciones De tratamiento Que nosotros podemos Ofrecerles en la clínica Que son pues muchas Pero habitualmente Gracias a Dios Tenemos un abanico amplio De opciones Estamos además Bastante especializados Cada uno en una cosa Se le ofrece las opciones Y a partir de ahí Pues ya El paciente Según vea sus expectativas Y lo que él quiere Pues elige una u otra Y ya entonces Pues sí que pasa Aparte de forma preoperatoria Porque necesitamos Ayuda anestesista Todas las cosas Estamos coordinados Aquí en la clínica Para hacerlo todo De forma completa ¿Cuánto cuesta Esa primera consulta? La primera consulta Es totalmente gratuita Con nuestro equipo Aquí podéis venir Y charlar con nosotros Que además a nosotros Nos gusta Con lo cual Como podéis ver Aquí en Mudo No somos ninguno Entonces aquí charlamos Nos contamos la vida Y de paso Si alguien se quiere operar Pues encantados Estamos de hacerlo ¿Qué días son los que Podemos venir aquí A la clínica Para encontrarlo? Pues mira Ahora en verano Tenemos el calendario Un poco sujeto A la movilidad De las vacaciones De todo el personal De la clínica El próximo día Que vamos a pasar consulta Es el jueves 15 de junio En horario de mañana Tenemos ya la agenda Medio completa Así que si os apetece Venir a valoraros Tenéis alguna cosita Alguna historia Que os queráis ver No sé por qué Me estás señalando Y me estás mirando Pero no te doy en cuenta No tiene nada que ver contigo En general Que es lo más demandado Los párpados y el cuello El jueves 15 Estamos aquí por la mañana Estaremos mi compañero Alberto y yo Y os echamos un vistazo Charlamos Nos contáis lo que sea Y si alguno sale para adelante Pues aquí estaremos encantados Atenderos Y a solucionar vuestros problemas Pues muchísimas gracias Por atendernos Tomaremos nota Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!